Ganó todas las elecciones por amplia mayoría, duplicó el producto bruto, eliminó el analfabetismo, bajó la inflación al 1% anual, construyó dos escuelas por día durante seis años. Todo esto es cierto, pero no toda la verdad. Se puede mentir diciendo sólo una parte de la verdad. Revista Noticias, por un periodismo mejor. El domingo en Uruguay, la revista número uno de la Argentina. Noticias. Gracias.